Sigue siendo el transporte urbano un serio problema en competencia desleal. Fuera de las rutas establecidas, los camiones llevan turistas hasta el Mercado 28 y los regresan como si fueran agencias de viajes, dejando a los trabajadores del volante sin empleo al acaparar el mercado. Ya desde hace un año, los comerciantes y los mismos trabajadores se quejan porque hay rutas de autobuses que se salen de su recorrido, hacen parada en el mercado y dejan turistas. Esto representa una pérdida importante para los chafiretes. Sí nos merma en la cuestión del trabajo. Anteriormente teníamos un poquito más de trabajo y aquí con la competencia ideal de leal que están regalando boletos en la compra de los locatarios, pues anteriormente pasaban por lo que es la avenida Cobá. Ahorita ya es un paradero que ellos hicieron ahí en otro estacionamiento con pescado de limón. Ya no recogen lo que es el pueblo, simplemente vienen a los turistas. Desafortunadamente no se ha movido este asunto. Está todo en stand-by. Esperamos que este asunto mejore, que las autoridades correspondientes tomen carta en el asunto para mejorar. En la otra parte del estacionamiento, un autobús espera a los turistas, los recoge cada hora y sin ningún problema los lleva a los hoteles, olvidándose de los habitantes trabajadores y saliéndose, por supuesto, de la ruta original. De hecho no está autorizada esa ruta, pero ya ellos la están viendo como una ruta ya autorizada, que supuestamente el presidente anterior hizo un escrito o algo para que pudiera establecerse esa ruta, de acuerdo con la administradora del mercado. De hecho nosotros cuando tuvimos a abrir o agarrar para ver qué es lo que estaba haciendo, todos los de aquí, los mercados vinieron a pelearse casi dentro con nosotros, exigirnos que nosotros no hiciéramos nada, cosa que nosotros no hicimos. Las autoridades fueron las que vinieron a ver ese problema. Nosotros no tenemos nada más que pelear nuestro trabajo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.